Un saludo un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. Un saludo, Ángelo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Yo perfectamente. Tú bien como siempre, ¿no? Genial, genial. Encantado de estar contigo y con nuestros seguidores en YouTube. Un día más, claro que sí. Ángelo, vamos a hablar de libertad financiera. Y quiero que me expliques exactamente qué se entiende por qué es el término libertad financiera. Porque muchas personas se piensan que es ser millonario y no es así. Sí, no. Este término yo creo que está muy prostituido porque, bueno, muchas personas quieren llegar a la libertad financiera sin hacer nada para lograrlo o esperando que les caiga del cielo o pensando que solamente ganándose la lotería lo podrían lograr. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que definir es el término que significa la libertad financiera en términos muy prácticos. Mira, libertad financiera es simplemente dinero más tiempo. Si tú tienes dinero pero no tienes tiempo, tú no eres libre financieramente. O sea, tú podrías ganar 3 millones de euros en la lotería, por decirlo así. 3 millones de euros es mucho dinero. Vamos a decir 300.000 euros y tener que trabajar 15 horas al día, porque evidentemente no te da como para dejar de trabajar, porque... Y no serías libre financieramente. No serías libre financieramente. O eres un ejecutivo que gana 15.000 euros al mes, que es un buen sueldo aquí en Europa, un buen salario, pero que trabaja 18 horas al día, no puede ver a los hijos, no puede estar tiempo con su esposa, con sus padres, no sale, no disfruta. Él gana buen dinero, pero él no es libre, él es esclavo. Es más, entre más aumenta el tamaño de tu salario, más aumenta el tamaño de tu responsabilidad y, por supuesto, más apretada está la soga en tu cuello. Entonces, a ver, cuéntame un poco esta mezcla de tiempo y dinero. Entonces, lo principal que entendamos, libertad financiera es tiempo más dinero. Ahora, ¿cuánto vale la libertad financiera? Lo que vale para ti, no es lo que puede valer para otra persona o lo que puede valer para mí. Por ejemplo, es lo que yo hablaba hace tiempos con un socio elite de Experian. Hablábamos de libertad financiera y entonces yo le decía, ¿tú cuánto necesitas para ser libre? Y entonces él me dijo, bueno, un millón de euros. Y le decía, no, 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 tú no necesitas un millón de euros para ser libre. ¿Cuánto valen tus gastos mensuales? Tus gastos. No, ¿cuánto es tu salario? ¿Cuánto valen tus gastos? Tu estilo de vida actual. Y él me dijo, bueno, mis gastos, mi estilo de vida actual vale 800 euros al mes. Entonces yo le dije, eso vale tu libertad financiera. Si tú logras, por favor, escúcheme bien esto. Si tú logras desarrollar un ingreso que ocurra de forma pasiva u automática y ese ingreso llega hasta el nivel de 800 euros, tú ya eres libre financieramente porque ya cubres gastos y eso ocurre de forma pasiva. Tú no tienes que trabajar para que se generen esos ingresos. Angelo, me gustaría que nos dices la definición de pasivo e ingreso pasivo porque son cosas diferentes y muchas veces se confunden. Sí, esta pregunta es muy interesante, pero antes permíteme desarrollar este punto anterior, que era lo que tú decías. Para ser libre financieramente no tienes que ser millonario. Para ser libre financieramente lo que tienes es que cubrir con ingresos pasivos tu estilo de vida actual y esa será una forma inteligente de jubilarse. ¿Por qué? Porque cuando tú logras construir un activo que genera ingresos pasivos y eso cubre tu estilo de vida actual, que no es el estilo de vida de tus sueños, porque tus metas son mucho más altas, cuando tú logras eso es cuando tú puedes decir, si tú eres empleado, que era lo mismo que yo le decía a este socio elite, si tú eres empleado, cuando tú cubras esos 800 euros, tú podrás llegar a tu empresa y decir, me largo, ya no trabajo más. ¿Por qué? Porque ahora esto que me genera 800 euros, voy a dedicarme de tiempo completo a expandirlo para que ese ingreso pasivo aumente. Ahora, existen, antes de ir a definir qué es ingreso pasivo, existen dos maneras de ser libres financieramente. La primera es tu capital acumulado, tus ahorros, el dinero que tienes en este momento. Si tú dejas de trabajar, ya sea porque te retiras, porque te pensionas, porque te enfermas o lo que sea, porque quedas vegetal, el dinero que tú tienes acumulado ahora, ¿para cuántas horas, días, semanas, meses o años alcanza para sostener ese estilo de vida? Es decir, sin deteriorar esa calidad de vida. El dinero que tienes ahora, ¿para cuántas horas, segundos, minutos, semanas, meses o años alcanza? Para la mayoría de las personas, el capital que tienen ahora mismo acumulado les sirve para vivir 30 minutos sin deteriorar. O sea, no pueden dejar de trabajar porque inmediatamente se quiebran. Vienen las facturas, vienen... No tienen, no tienen. Entonces, la calidad de vida se determina primero por eso, por el tiempo que tú puedes pagar con el capital que ahora mismo tienes acumulado. Segundo, la libertad financiera se consigue o se obtiene o es determinado por lo que decíamos al principio. Tú logras ser libre financieramente o ser verdaderamente libre financieramente cuando encuentras la fórmula creativa o construyes el activo que te va a generar ingreso pasivo y ese ingreso pasivo lo que va a determinar es que tú tienes más tiempo para vivir, para vivir o para seguir construyendo ese activo que te genera ese ingreso. Dijimos al principio que la libertad financiera es tiempo más dinero. El ingreso pasivo es tiempo. El ingreso pasivo es tiempo. Y hay un libro que lo explica de manera espectacular y que lo hemos recomendado aquí un millón de veces, pero yo lo vuelvo a recomendar otro millón de veces y es el libro de Kiyosaki que se llama Retírate joven y rico. Porque con ese libro fue con lo que yo lo entendí y por el cual yo podría decir que tomé la decisión de retirarme de mi empleo. Él decía, tú debes hacer todo lo que esté en tus manos para retirarte joven y de esta forma tener tiempo de volverte rico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no se retira porque ya es rico. No. Uno se retira es para tener tiempo de serlo o para tener tiempo de expandirse, de crecer. Si yo en ese momento estuviese trabajando con el broker con el cual yo trabajaba, donde tenía un jefe espectacular, la empresa era maravillosa, allí logré muchas cosas, gané dinero. La gente que conocí allí son amigos para toda la vida. Pero si yo siguiese trabajando en esa empresa, Experion no existiría. Y nada de lo que significa Experion existiría. No existirías tú en mi vida y no existirían otras personas que son muy especiales, que son muy interesantes, que son muy valiosas y que la única forma de conocerlas fue por internet. Tú no me conocerías a mí si no fuera por internet. Y mucha gente que yo he tenido la oportunidad de conocer, no la conocería si no fuera por internet. Entonces, Experion y todo lo que ha ocurrido alrededor de él no existiría si yo estuviese trabajando en esa empresa. Entonces, esto es maravillosa, esta idea. Tú tienes que retirarte joven para tener tiempo y volverte rico. Ahora, tú eres joven a los 40. No estoy aquí descartando a la gente de 40 años, de 45, de 50. Sino que si tú eres joven, 15, 18, 20 años, 22 años, si tú entiendes esto, te lo metes en la cabeza, tú estarás teniendo la semilla en tu cabeza, tú sabrás qué es lo que tienes que hacer para construir tu riqueza. A ti la libertad financiera te dio la posibilidad de crear Experion, de crear tu negocio. Claro, porque la libertad financiera te da tiempo y tú el tiempo, tú puedes decidir si lo dedicas para ver la tele o para desarrollar tus talentos o para monetizar tus talentos o para ponerte al servicio de los demás o para solucionar problemas de los demás. Y al final la combinación de esos factores se llama emprender. Entonces, yo no tendría tiempo de emprender si no fuese libre financieramente. Sinceramente, pero existen muchos caminos para ir a Roma. Que lo sepan, que las dos formas, las dos formas, las dos formas. ¿Para cuánto alcanza mi dinero actual si yo dejo detrás? Yo paro todo. Digo, no, ya no trabajo. Quiero darme un tiempo sabático, paro Experion, paro de invertir, paro todo. Lo pongo todo en una cuenta bancaria en metálico. ¿Para cuánto tiempo alcanzaría eso? ¿Para 10 años? ¿Para 20 años? ¿Para 30 años? ¿Para 40 años? Es allí cuando uno empieza a dormir bien. Es allí cuando uno vuelve a dormir como un bebé. Es allí cuando se acaban las pesadillas. El dinero deja de ser un problema. Porque el dinero... Eso que acabas de decir es muy potente. Cuando el dinero deja de ser un problema, es allí cuando tú te empiezas a preocupar por lo que verdaderamente importa. Tu familia, tus gustos, tus talentos, todo aquello que te puede hacer un mejor ser humano. Todo aquello que te puede hacer que tú trasciendas. Que el día que tú te mueras, tú no te mueres porque tú sigues existiendo para otras personas. Que era lo que yo te contaba de alguien en el multinivel, que yo no estuve en el multinivel, pero que yo veía sus videos. Y que después de ver 500 videos, me di cuenta que hace 20 años había muerto. Y yo casi lloro. Claro, una persona que hace 20 años murió y yo casi lloro porque me estaba impactando. Eso es trascender. Que tu trabajo trascienda. Ocurrirá lo mismo con Elon Musk. Ocurrió lo mismo con Steve Jobs. Ocurrió lo mismo con Henry Ford. Trascender, trascender. Hay gente que se muere y no deja ni siquiera para ser enterrados. Entonces, libertad financiera, tiempo y dinero. Eso se llama calidad de vida. La consigues a través de la cantidad de años que puedes vivir sin trabajar por el capital que tienes acumulado. O segunda, porque has construido un activo para generar ingresos pasivos. O por la combinación de ambas. Tienes capital y podrías vivir sin trabajar 30 años. Pero al mismo tiempo generas ingresos pasivos. Por lo tanto, ese capital está acumulando y acumulando y acumulando. Y tú estás expandiéndote. A mí hay algo que me ocurrió cuando yo recién llegué aquí a España. Yo dejé mi trabajo en Colombia como broker, como corredor de bolsa. Tenía capital, tenía colchón financiero. Y yo vine a mi casa a sentarme. Yo no tenía, yo no era emprendedor, yo era inversionista. Y cuando tú llegas a un cierto nivel, las cosas básicamente van un poco solas. Tú tienes tus operaciones. Tú lo que tienes es que vigilarlas. Pero tú no haces nada. Entonces tú, yo estaba todo el día en la casa haciendo nada. Entonces, pero claro, había que pagar las facturas. Ya no tenía el ingreso del salario, que es un ingreso activo. Es decir, yo ya no me, yo me tenía que mover para generar ese ingreso. Pero ahora como no tenía el empleo, ya ese ingreso no existía. Resulta que cuando yo era corredor de bolsa, era excelente inversionista. Y algo que yo no entendía en ese momento era que yo era excelente inversionista o trader, era porque tenía un ingreso recurrente, que era el salario. Yo me arriesgaba, hacía operaciones, hacía 10 mil cosas. Porque yo sabía que pasara lo que pasara, tenía ese ingreso recurrente, que era el salario y las comisiones. Entonces, claro, cuando me vine para España, para Cataluña, yo me vine y me senté. Y ese ingreso ya no existía. Existía el colchón. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Yo empecé a pellizcar de ese colchón. Ah, factura, colchón. Ah, comprar esto, colchón. Ah, vacaciones, colchón. Era pellizcar y pellizcar, retirar dinero de ese colchón, de la cuenta bancaria. En ese momento, yo empecé a tener presión financiera. No porque me fuera a quedar pobre o porque me fuera a quebrar, sino porque yo veía que empezaba a bajar el nivel, tu termómetro financiero. Entonces, empieza a subir y tú te empiezas a ahogar. Entonces, tú empiezas a hacer lo necesario para que empiece a bajar y etcétera. Entonces, tu termómetro empieza a subir el agua y tú, uy, aquí está pasando algo interesante, importante, grave. Entonces, claro, cuando yo empecé a notar que mi capital iba reduciéndose, yo empecé a tener presión financiera. Y entonces yo dije, no, vamos a hacer esta transacción. Y cuando tú haces una transacción en bolsa, pensando en recuperar el valor de tu cuenta, tú estás muerto. Yo eso ya lo sabía o ya lo intuía. Pero cuando yo empecé a hacer, yo alcancé a hacer como 10 operaciones y perdí dinero. Y yo, uy, yo estoy, yo estoy, yo estoy metiendo las patas y yo nunca, o sea, yo ya tenía consistencia antes de venir para acá. Claro, pero ahora tener 10 operaciones malas, algo está pasando. Cuando yo retomé mi operativa, yo volví a investigar cuáles eran mis pasos. Claro, la psicología del trading. Yo tengo presión financiera. Es decir, las emociones están tomando el control de mis decisiones. Y entonces yo paré, yo no seguí haciendo nada. Y entonces yo me quedé quieto. Y después, con el tiempo, corrió la idea de Experion. Y ahora yo puedo decir, con toda humildad o con toda tranquilidad, de que yo ahora soy mejor inversionista porque existe Experion. ¿Por qué? Porque si yo meto la pata en bolsa, Experion genera lo que se necesita para cubrir mi calidad de vida. O sea, si yo acabo con todo, Experion paga todo. Ahora, como yo no estoy acabando con todo, sino que yo sigo haciendo transacciones buenas, yo crezco el capital por aquí y Experion sigue ayudando a crecer ese capital. Y claro, tú sigues expandiéndote. Entonces, ¿sí ves? O sea, tú tienes tiempo para hacer más dinero o tú tienes tiempo para aprender o tú tienes tiempo para expandirte, pero todo parte de que tú tengas tiempo. Y el tiempo se puede generar a través de ingresos pasivos. Antes te pedía la diferencia entre pasivo e ingreso pasivo porque es una pregunta que yo recibo bastante. Y es que a mí las personas, los chicos jóvenes más que nada me preguntan, tú siempre hablas de ingresos pasivos, pero Robert Kiyosaki me está diciendo que un pasivo es algo que te saca dinero del bolsillo. Entonces, entiendo que no se entiende muy bien la diferencia entre lo que es un pasivo y lo que es un ingreso pasivo. Si nos puedes aclarar esto un poco. Sí, claro. Muchas gracias por preguntar, Ricard, y que lo había olvidado un poco. Pasivo. Uno entiende por pasivo generalmente las deudas. Pero el término completo de pasivo es todo aquello que te saca dinero del bolsillo, que es lo que tú acabas de decir. Las deudas sacan dinero de tu bolsillo, pero tu auto también saca dinero de tu bolsillo, no lo mete. Tu casa, aquella casa en la que vives, saca dinero de tu bolsillo, no lo ingresan. Todas aquellas cosas que te generan entretenimiento, gusto, te generan una comodidad, etc. Generalmente todas estas cosas son pasivas. No se pueden considerar activos, sino pasivos porque sacan dinero de tu bolsillo. Cuando hablamos de ingresos pasivos, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Existen dos tipos de ingresos. Ingreso activo e ingreso pasivo. El ingreso activo es el empleo. Si tú dejas de trabajar, dejas de ingresar. Cambias tiempo por dinero. Cambias tiempo por dinero. El ingreso pasivo es un ingreso que parte de un automatismo. ¿Qué es un automatismo? Un automatismo es cuando tú construyes un activo, cuando tú construyes un sistema a través del cual se produce ese ingreso. Ese ingreso es producto de que tú produces, perdóname la redundancia, tú produces productos o servicios que benefician a la sociedad. La sociedad recibe esos productos y servicios y a cambio te paga. Pero claro, como tú has construido un sistema, tú no tienes que estar vendiendo, vendiendo, vendiendo. No, sino que simplemente el sistema hace de forma automática las ventas para ti. Tú puedes estar en tu sofá o de vacaciones y seguir recibiendo ese dinero, el ingreso. Tú sigues recibiendo el ingreso. La clave de todo esto es que el ingreso se genera de forma automática. Que tú has construido un sistema que es un activo, lo que está detrás de la generación de ingresos pasivos y que esto cualquiera lo puede hacer. Existe la visión romántica de que uno genera ingresos pasivos tirado en el sofá y esto es cierto. Es decir, yo hay días en que yo digo, bueno, hoy no. O que tenemos una reunión con amigos y hoy no. Estoy en una fiesta con amigos, en una comida con amigos, en una barbacoa, estamos en la playa y yo miro el móvil y está facturando. Eso es ingreso pasivo, eso está facturando. Yo no me enteré ni quién compró ni cuándo compró, nada. Porque esto está en piloto automático. Tú estás en piloto automático generando ingresos. Y existen 10 mil maneras de hacerlo, pero eso sería tema para otro video. Pero esa sería como la diferencia entre pasivos, que es algo que te saca dinero del bolsillo, e ingresos pasivos, que es algo que se genera de forma automática por un sistema. Muy bien, Ángelo, pues tú lo has dicho, esto da para otro video. Y si les ha gustado este, que nos lo digan. Y podemos hacer eso de que si como mínimo hay 50 comentarios, vamos a hacer el otro video. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y por supuesto que si les gustó, que la única forma de saberlo es si ellos le dan me gusta al video. Si no, es que no nos enteramos. Exactamente. Muchas gracias, Ángelo. Un día más. Muchas gracias a todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!